No sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que en tu vida son la tierra y la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no quererte las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. No sé cuál te pasó a la tierra y la mía. Mi jato, el culo, no lo hace, te cuento, voy a tu ropa, si te creen, no hay nadie que me puse, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!